¡Suscríbete al canal! Blue Demon apareció en una de las funciones donde los Garza se estaban enfrentando a los Wagner y en las pantallas apareció de repente un promocional en donde Blue Demon quería entrar a esta rivalidad. Así que Demon viene a la ciudad de Monterrey para enfrentarse directamente a los Garza. Exactamente, Papirri. Bueno, el día de hoy también habrá campeonato, pero lo importante es ahora la rivalidad que hay con los Garza. Bueno, ahora los Garza con esa rivalidad que están llegando luchadores de gran nivel, de mucho peso, pero es lo que quería ver la gente. ¡La lucha, la lucha! Ese grito y Roberto Figueroa también que viene precisamente de vestidores y ya viene ingresando con nosotros. Lo que se está viviendo ahorita en los vestidores es increíble. Sorprendentemente, Javier, creo que la lucha libre ha retomado un punto diferente. Estuve en los vestidores, ya todos están listos. Extreme Tiger nos había dicho durante el transcurso de la semana en RG La Deportiva que él venía para ser campeón. Y Blue Demon Jr., al momento en que encara al hijo del ninja, dice, Señoras y señores, vengo a poner en su lugar al hijo del ninja. Papirri, tú has visto a la dinastía Garza, a Humberto Garza Jr. Ha sido campeón, pero hoy se topa con Blue Demon Jr. Nada fácil, nada fácil. No, no, ahora sí, sí, vamos a dinastía. También la dinastía que trae Blue Demon Jr. Ahora sí, mucho peso. Una prueba muy difícil para todos los Garza, para el hijo del ninja, pero vamos a ver quién puede dar más en esta rivalidad que empieza a hacerse más fuerte cada vez. Exactamente, y esto lo van a vivir ustedes aquí a través de Multimedio Deportes. Iniciamos. Con ustedes, la dinastía Garza, Humberto Garza Jr., último ninja y el hijo del ninja. De los fundadores de la Fuerza Aérea de la Caravana, aquí está Hombre Sin Miedo. Aquí está Hombre Internacional, Silberton Jr. Señoras y señores, aquí está Blue Demon Jr. Tiempo, primera caída. Yo nunca había visto en los, ¿qué será?, 15 años que tengo narrando Lucha Libre, que un público como la ciudad de Monterrey, y más en la Catedral de Lucha Libre, y más conociendo cómo los Garza han levantado y han llevado por bien la lucha. Ya di, no, no tienes con el ancio, hombre. Oye, abucharon a mi compadre, el hijo del ninja, por este, el enano azul. No, 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 el enano azul, señor, no, 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 respeto. ¿Así le dijo? Respeto, porque el señor también es de Monterrey. ¿No le dijo? El señor nació en México, pero fue criado aquí en Monterrey, y él es de aquí en Monterrey. Catequilla por la bajo de la primera cuerda. ¿Cómo que se baja? Espérame, pues, va empezando, va empezando esto, ya huyó tan pronto. No, 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 está huyendo, no está huyendo. Cualquiera le huye al demonio, ¿no? Y más si lo ve azul. Con toda razón, con toda razón, con toda razón, se lo ganó. ¿Sabe con quién se está metiendo y por eso corrió? Oye, bueno, aquí por lo pronto, este que es Blue Demon Jr., gran luchador. Este, para que veas, sí es un gran luchador. Nomás le voy a dar dos, tres cositas. Este es un gran luchador, es un hijo de la leyenda, no se ha aprovechado el nombre, como otro que conozco, que se dice ser el enmascarado de plata. Ah, yo pensé que hablabas de José Luis. No, 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 él no. Y que ese hombre, la realidad es que no ha ganado nada, pero el Blue Demon es más grande que el hijo del santo. Mucho más, enorme, presionante, gran luchador. El otro le regalan las máscaras. Vámonos a la lucha ya mejor, señor. Vámonos a la lucha y por supuesto Blue Demon era rudo, el hijo del santo, siempre ha sido técnico. Es que me ofusqué, papirre, me ofusqué. Bueno, aquí por lo pronto llega el demonio azul. Y anda buscando al hijo del ninja, pero el hijo del ninja se está cubriendo con su tío. Le está forzando a luchar, o sea, a ver. Sí, sí, sí. Este cartel decía que él iba a enfrentar a Blue Demon Jr. dentro de esta pelea, de esa lucha. Ya está huyendo. Oye. Y ahora él se está escondiendo atrás. No, 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 no es justo, ¿no? Pero no se está escondiendo. Por eso se ganan los agucheos, señor. Pero no se está escondiendo. ¿Cómo que no? Ahí está en la esquina. Si tuviera falda, estuviera abajo de las faldas. Bueno, este, y bueno, después te lo platico. Dale, dale. Y por lo pronto es el último ninja. Ahora sí, vamos a ver este combate con el hombre sin miedo. De nuevo, Laredo, Tamaulipas. Este hombre que llegaría a la AAA en una situación aquí en Monterrey. Hace ya muchos años fueron invitados a luchar aquí en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues lo vieron los de AAA y dijeron, este hombre se queda con nosotros. Y se hizo la Real Fuerza Aérea AAA. Sí, es una de sus cosas, es muy volador. Ahora este con el último ninja, que también tiene mucha agilidad. A lo mejor un poquito más de peso, pero tiene la agilidad. Y aquí lo demuestra, llevándose a este hombre sin miedo. Y se arrodilla, no hagas eso. A espaldas de los rudos que te van a acabar, señor. Bueno, a espaldas de nadie. Pero en este caso menos de Silver King, que ya iba sobre. Ya iba encima, dijo aquí mero. Con estos rudos de experiencia, no les puedes hacer eso. Así es, estamos viendo aquí cómo hacían la toma del referee. Estos dos hombres ya se toman de las manos, haciendo el castigo. Con mayor poder el hombre sin miedo. Ahora es el último ninja el que tiene la preferencia. Viene con estos movimientos que hace. Y viene con la pasada, muy bien, ganchando el brazo. Y ahora es la pasada por parte del hombre sin miedo, llevándose la mejor parte. Ahora viene el último ninja, llevándose al hombre sin miedo. Ahí hacen un poco de espaldas planas uno a otro. Y simplemente se quedan viendo, retándose. Y ahora sí, vamos a darle el pase a otro de los luchadores. Y mucha velocidad como para narrarla, para ver esto. Mira, y el que se llevó la parte, ya nada más se me volteó. Y el referee estaba en el piso. Te digo que nadie se puede descuidar con los rudos. Ahí está Silver, va enfrentando a Humberto Garza, el niño travieso. Mientras este hombre, que ha sido campeón 17 veces, está ahora dándole con todo. Mientras chocan. Ahora sí lo quería. Y se la vuelve a aplicar. Y que le da otra. Y que ahora con la mano cerrada. Y que el que se tambalea, tambalea, tambalea. Es Silver King. Ahí viene. Otra vez no lo derriba. Y le dice, te falta, te falta más vuelo. Y otra vez viene y no lo tumba. Y le dice, a ti también te falta, te falta, te falta más vuelo. A ti te falta aire para narrar las acciones. Pues ayúdame, ayúdame. A ver si agarran algo ahora que es Pascua, ¿no? Mientras aquí entra el demonio azul, enfrentando al hijo del DJ. Y dice, sí, venga. Ya se va a dar, ya se va a dar. ¿Qué van a hacer? El enfrentamiento ya se va a dar, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ese es el enfrentamiento que estaban buscando. La gente que estaba esperando. Y aquí vemos al hijo del DJ. Que bueno, las únicas que aplauden son las mujeres en esta noche. Al momento que se quita la playa. Ah, claro. También están abuchando. Yo vi unas que estaban abuchando. Y ahora sí, aquí está. Lo que querían ver. Vamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que quería la gente? ¡La lucha, la lucha! Así es. Estamos viendo a Silver King en contra de Humberto Garza. Tremenda cachetada. Y también lo que todos estaban esperando. La felpa que le va a propinar Demon. ¡Corrió! ¡Corrió! Oye, ¿y dónde se escondió el hijo del ninja? ¿Ya se me perdió? ¡Ah, ya lo encontramos! Ahí está. En las grasas. Está escogiendo atrás de una señora. Pero el demonio azul se le apareció. Y ahora sí, que empieza a temblar. Este que es el hijo del ninja. Por otra parte, también tenemos a este que es el hombre sin miedo. Sin miedo, azotando. No tenga miedo. Ahí vemos a Demon en contra del ninja que lo está jalando de los cabellos. Tremendo golpe en la boca del estómago por parte de Silver King. Otro más por parte de Demon. Y ahí se está llevando este que es el último ninja. La tremenda felpa que todos querían ver. Es que te acostumbraste a uno. Oye, y la gente se pone de pie, obviamente. Estaban a la espera de esto. Y ahí el castigo que es tremendo por parte de Blue Demon. La gente lo está aplaudiendo. Le está pidiendo perdón. Le está pidiendo perdón. No, no importa el perdón aquí. No, no, no le está pidiendo perdón. Y si se trae a Blue Demon. Le está pidiendo a Blue Demon. Mira que falta. Para venirle perdón aquí. No, no, no. Que falta de respeto por parte de este demonio azul. No, no, no. Al revés. Oye. Yo creo que Demon todavía trae la espuna clavada de cuando le quiso quitar la máscara el hijo del ninja Demon aquí en una de las funciones hace aproximadamente dos o tres años. Se me hace que es de lo menos que se acuerda ahorita el hijo del ninja después de esta golpiza que le está... Mira nomás, mira nomás. Ándale. Vámonos. Ándale. Oye, le pegó salva hacia la parte. O sea, en la esponja. Oye, ya le apagaron. Oye. Ya apagaron. ¿Qué pasó ahí? Le está aplicando un nuevo candado. Sí. Una nueva llave. La descalzoncina. Y vaya que se le aplicó muy bien. Ahí está Silver levantando. Y lo barata se le da. Ahí está el hombre sin miedo también. Y Blue Demon uno en cada brazo. Y ahora Silver King. Yo creo que son pocas las veces que hemos visto que le aplauden a Silver King. Digo, es uno de los dos más odiados aquí en México por lo mismo de su rudeza. Y bueno, el día de hoy está siendo aplaudido ya que se está enfrentando al hijo del ninja. Estamos viendo cómo llevaba con vuelo este último ninja y lo azotó tremendamente con la tapallera Silver King. Ahí espaldas planas. No se han dado cuenta. Aquí tenemos al hombre sin miedo con el último ninja dándose con todo. Estos traen rivalidad. Estos traen velocidad. Y estos traen un coraje que se siguen dando con todo y lo avientan las gradas. No, nada señor. Lo regresó, dijo. Con la gente no tiene la culpa. ¿Para qué lo aviento ahí cuando hay gente? Ahí lo trae el hombre sin miedo. Y ahora sí. No. Ya los asustó. Ahora sí con un machetazo. Lo deja sentado en las gradas. Así es. Bastante dolido. Por otra parte estamos viendo también ahí en la pasarela a este que es Blue Demon Jr. Ya pareció el ninja. A este que... A este dándole al último... Al ninja. Perdóname. Al hijo del ninja. El último ninja ya estaba sentado allá en primera fila. Y Silver King también está dándole lo suyo a Humberto Garza Jr. en la misma pasarela. Ahí están poniéndose de acuerdo. Agarrándolos Garza. Aventándolos para chocarlos de esta manera. Y quedar tendidos ahí en la pasarela de las estrellas. Los dos íconos. Las dos figuras nacionales. Demon y Silver King. Apoyados totalmente por la gente de la arena coliseo. Y le están quitando la máscara al último ninja. Algo que no está permitido por el hombre sin miedo. Ahí en la esquina. No, por eso está permitido. No, no, no. No está permitido. Mientras regresa ya al hijo del ninja. Otra vez al cuadrilátero. No lo han dejado hacer nada. ¿Dónde está mi compadre Humberto Garza? No sé dónde lo dejaron. Estaba en la pasarela allá con Silver King. Se me hace que está muy entretenido. El hombre sin miedo sigue. Sigue con el último ninja. Y ahora sí. Va a la mordida. No tiene máscara. Esto sí está permitido. Va a haber sangre. Luz Demon es un rudo de tradición. Y quiere acabar con el hijo del ninja. Le quería faltar al respeto a la tradición de la lucha libre mexicana. Con esto te estás topando. Oye, se llevaron Humberto Garza afuera de la arena coliseo de Monterrey. Ya ya vienen para acá. Míralo, ahí vienen con un bote. Al puro estilo del símbolo. El símbolo ese que usa, que es siempre ese bote de basura. Él se lleva la basura. Ah, era eso. Sí, 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 sí. Ahí estamos viendo cómo Silver King ya le da el artefacto. Ahí con un poco más de peso con la basura que traía la bolsa de este bote. Y bueno, el que queda ahora sí, solo a su merced, es nada más y nada menos que el hijo del ninja. Tres contra uno. Bola de montoneros. Viene. Ahí acomodando este que es Blue Demon. No, pero ahorita sí vale. Ahorita sí vale, no le pasa nada. Ahí estamos viendo a Demon aventando de esta manera, estrellando a este que es el hijo del ninja. Ahí en contra del bote de basura y Silver King sigue sacando la basura y echándosela a este que es el hijo del ninja. Bueno, ahí le echó ahora sí que literal la basura a este que es el hijo del ninja. El bote sale por encima de la tercera cuerda mientras siguen castigando a este hombre. No he visto nada. Ahora, bueno, se portó mal el niño. Al niño le dan nalgadas. Y eso fue Blue Demon. Mañana no se va a poder ni sentar. Pues no sé, pero ahora viene y este lo está mordiendo ahora. Que no se va a poder sentar. Bueno, yo no sé qué vaya a suceder, pero le dio un tremendo mordisco. Ahora del otro lado también y el sufrimiento por parte del ninja. Quería la máscara. Ya le dieron al padrecito. Gran sorpresa, gran sorpresa ver a los luchadores allá por el lado de las gradas. La gente pues está prendidísima viendo a sus ídolos darse con todo ahí cerca de sus lugares. También acá abajo veíamos al último ninja. Bueno, ya llega Silver King en contra del hijo del ninja y de Humberto Garza. Entre los dos lo están sometiendo ahí en las gradas. Cerca estaba Demon. Ya Demon está tomando un poco de respiro. Sí, ya viene aquí por el pasillo, de hecho. De hecho, ya viene también el último ninja. Perdóname, el hijo del ninja. El hijo del ninja está allá arriba. Mira, ya está el Jackie también persiguiéndolos. Tratándolos de llevar al cuadrilátero, que es donde debe de hacerse la lucha libre. Bueno, es mucha la rivalidad, que no importa dónde sea. Simplemente hacer esto, esta rivalidad fuerte y acabar con su contrincante. Y después Papirri, José Luis Ricardo, de que lo habían dado una golpiza, fue recibido por el último ninja, quien lo lleva a espaldas planas y prácticamente tenía el triunfo. Sin embargo, el hombre sin miedo está en el pasillo. Hay que tener cuidado. Ya regresaron Humberto Garza y también está regresando Humberto Garza Jr. Ahí está tomando este que no será un escobazo, sino un trapeadorazo. Y se lo están dando a Blue Demon. Y Silver también regresó. Le rompieron también la madera, la espalda. Y es raro ver a un luchador como estos que esté así vencido o semivencido. Y aquí van otra vez la Dinastía Garza a castigarlo. Ahí lo están llevando hacia la lona. Vienen los tres con patadas hacia la leyenda azul, hacia Blue Demon para dejarlo tendido. El que está tomando un poco de aire son el hombre sin miedo. Y también Silver King, que ya viene sobre Demon y ya lo está llevando hacia la pasarela. Y le está diciendo que se vayan. Ya detuvieron a Silver King. Sí. Yo no sé por qué le dice que se vayan el hombre sin miedo. Ahora sí que le dio miedo. Te lo puedo asegurar. ¿Tú qué es? Sí, claro. Para que le haya dicho que se vayan. Ahí está regresando algo. Le está diciendo Demon. Y le dice el otro mientras siguen golpeando a Silver King arriba del cuadrilátero. Ya regresó otra vez. No han hecho travesuras los Garza, ¿eh? Aguas porque todavía falta ahí en la patada que le da directamente Humberto. Y se prepara el vuelo perfecto por parte del último Ninja. Y está andando con todo. Y le dice tiempo. Ahora sí pide tiempo. No, no, no está pidiendo tiempo. Es Humberto que le habla al hombre sin miedo. No quiere. Silver King está ahí en el cuadrilátero. Y recuerden, están flojas las máscaras de Blue Demon, del último Ninja y hasta del hombre sin miedo. El único que no le han tocado la máscara es a Silver King. Así es. Ahora sí viene. Están viéndose las caras ahí en medio del cuadrilátero. Blue Demon. Y este que es el hijo del Ninja. Que se está despojando ahí de las mallas que usa en los brazos. Que guarde silencio. Está diciendo Blue Demon. Que no hables. Mejor si habla. Oye, está tronando otra vez. Voy a ver. No me digas. O fue el raquetazo que recibió el hijo del Ninja. ¿Dónde estás burlando, Vivero? Oye, también lo recibió Humberto. Sí. Y ya se quitó la otra manga. A ver, claro, si que guardemos silencio, dice el hijo del Ninja. No voy a hacer caso. ¿Por qué no? No, no, no. Yo soy con el azul. Mira, está, hombre. ¿Viste? Lo rebotó. Mira, mira, el rebote. Es una alejita del rebote. ¿Sabes qué? Estos de rebotito no me gustan. Ahí está por colgarse. Más bien, sí se colgó. Y se lo lleva por encima de la tercera cuerda. Se prepara. Vamos a ver. Viene. Y tómala. No pudo Blue Demon. Con el hijo del Ninja. Mientras ahí está en el top en reversa, mami. Le está dando rapidísimo y durísimo este que es el último Ninja. Mientras, como se están enfrascando en un duelo, ahí abajo del cuadrilátero. Ese le dijo ahí el vuelo por parte del último Ninja hacia el hombre sin miedo. Impresionante. Esto lo quiero ver. Hasta aplaudo. Y me pongo de pie. Ya está de pie. Estamos viendo a Silver King en contra de Humberto. Viene con el raquetazo. Toma y daca por parte de estos dos hombres. Dándose con todo. Ya lo detiene Silver King. Tremenda cachetada que se lleva el niño travieso. Y viene Silver King. Cuidado porque estaba a punto de darle una taclada. Pero se arrepintió este que es Humberto Garza. Cuidado. Viene. Quería dar un foul. Y Humberto Garza inteligentemente se quita y no lo puede hacer. Patada de cabrito por parte de Humberto Garza. Lo lleva hacia el esquinero. Y cuidado. Cuidado. ¿Qué es lo que está preparando Silver King? Está preparando. Sí. Espan las planas. Y el Jackie. Pues oye Jackie se está paseando por todos lados. Uno, dos, tres. Hay cuerdas. Hay cuerdas. Hay cuerdas. Hay cuerdas por medio. Humberto está agarrando la cuerda baja del cuadrilátero. Y no lo ve el Jackie. Se agarra Silver. Ya le dice a Blue Demon. Ya le está reclamando Blue Demon al Jackie. Le dice están las cuerdas. Claro que hay cuerdas. Las cuerdas siempre han estado. Pero no. No, no, no. Es la decisión final. Mira, mira, ahí está. ¿Dónde? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La mano derecha. No hay. ¿Cómo que no? No hay cuerdas por medio. El hijo del ninja. Y ahí está el triunfo. Y la gente que dice el hijo del ninja está llorando. Este es un robo. No está de acuerdo. Blue Demon no está de acuerdo. Yo no vi cuerdas. Esto fue colmillo. Dice Humberto. Sí, compadre. Tienes toda la razón. Y lo hiciste. Y lo hiciste. Cállate. El que quiere hablar es. Cuerda. Tú eres perfecto. Y la repetición. Tres, cuatro. Y ganaste colmillo. Así es. No, no. O el mío. Aunque no le guste a Blue Demon. Aunque no le guste. Nada, 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 nada. Hay que venga. Venga, Demos. Aquí quiere que se lo diga. Ahora sí. Quiere que se lo diga la repetición. Hubo, hubo cuerdas. Claro que hubo. Hubo cuerdas, señor. Claro que hubo. Estamos viendo la repetición, claro. Ahí está la repetición. Entonces, ¿por qué el rey está haciendo las cosas? Aquí estamos viendo la repetición. En ningún momento lo vi. Eso no está bien. En ningún momento lo vi. No. Pues me mete a los culistas para que te pongan lentes. Pues me ganaron y me ganaron bien. Si no lo entendiste, te lo vinieron a decir a la cabina. Había cuerdas de por medio. Tú no lo vienes a ver. Mira la mano. Ahí está. ¿Dónde? Hasta sudaste, Javier. Qué bárbaro. El referee está viendo. Está de frente el referee. Hasta sudaste, cabrón. Está de frente el referee. Dime dónde. Ya te cambió el juego. No. Blue Demon Jr., pues una decisión final que compartimos. No fue quizás la mejor. Yo creo que definitivamente hay que cambiar a los referees. Ese cuate, no sé, el pelo es de estropajo. No tiene visión, no sabe. Yo creo que definitivamente voy a pedir a la comisión que sea un referee bien preparado. Porque yo sí quiero la máscara contracabellera la próxima vez que me encuentre ese muchacho. No quedó nada, pero no le definió nada. No, como siempre, como siempre. Es pica y huye, es pica flor. Agarra tantito y corre y se va. No tiene los pantalones para estar ahí de frente. Demon, ¿qué decirle a la gente que finalmente reconoce, obviamente, toda la tradición, pero también la lucha actual de usted? Mira, definitivamente creo que las bases y la esencia de la lucha libre sigue. Siguen los luchadores que practicamos la lucha a ras de lona, al llaveo contra el llaveo, y al luchador que se bate en condición contra condición. Así sí, y definitivamente, el alzón que me toquen les bailo. Si quieren rudo, rudo, técnico, técnico, y como quieran. Y te digo de una vez, el infierno se te va a hacer chiquito de hoy en adelante.